¿Qué tal amigos de Saisa y Tía TV? Mi nombre es Isabel Karchi y les doy la bienvenida una vez más a lo mejor del Talento Nacional, un espacio que nace como colaboración entre Saisa y Tía en el que semana a semana conocemos qué están haciendo nuestros artistas nacionales. El día de hoy tengo a dos representantes de la música nacional que creen mucho en el misticismo, en el arte y en los diferentes paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a conocerlos a continuación. El día de hoy tengo un invitado de lujo y es Carlos Alberto Ramos. ¡Bienvenido! ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Y nos va a contar el día de hoy sobre Mañana Volverás. Cuéntanos un poco de este tema que está promocionado. Mañana Volverás. Es un pasillo que habla de la añoranza, la esperanza, del retorno de un amor. Le voy a hacer unas preguntas que nos han dejado nuestros seguidores que quieren saber un poquito más de usted. Por ejemplo, ¿a quién le dedicaría amor-dolor? Sin duda, mi esposa. Yo siempre le canto canciones a ella y amor-dolor con mucho gusto va para ella. Mira, y por acá nos dicen, si tuvieras que elegir un artista nacional de la Nueva Leva, ¿verdad? Para interpretar una fusión de pasillo con él, ella, ¿quién sería y por qué? Israel Brito. Me parece que tiene una voz espectacular. Tiene unos matices, una técnica increíble. Sería un honor, tal vez, poder cantar con Israel Brito. Totalmente. Oye, finalmente, Carlos, por favor, dejen nuestras redes sociales para que la gente esté pendiente de lo que se viene y también dónde pueden ir a streamear sus canciones. Bueno, pueden seguirnos. Les invito a que disfruten de la música que subimos en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar como Carlos Ramos o Carlos Ramos Galarza. Pueden ahí disfrutar de todas las canciones que estamos componiendo, que estamos produciendo y hemos subido en las redes sociales. Le mandamos un besote y ya nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos de Saizy Tía TV? Continuamos acá con una gran artista nacional y tenemos a Ceci Dávila. Hola, Ceci. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto. El proyecto Ceci Dávila nace hace muchísimos años. Siempre me ha gustado componer y hace muchos años empecé a escribir, solo que no había lanzado mis canciones. Oye, mira, cuéntanos algo. Por acá dicen, ¿qué es el efecto moiré? O no sé cómo lo estaré pronunciando. Sí, está perfecto. El efecto moiré es un efecto visual que tú les ves y parece como que se mueve. ¿Y por qué le llamaste así a este proyecto, efecto moiré? Porque el efecto moiré pasa como entre la luz y la oscuridad o las sombras. Y entonces yo pensé que, claro, mis canciones o mi proyecto tienen mucho que ver con mi expresión propia, tanto de mi luz como de mi oscuridad. Oye, mira, por acá nos dicen, la música ecuatoriana no es solo aquella que es netamente tradicional y realmente eso es lo que tú también quieres comprobar a través de tu música. Cuéntanos un poco de esto, que me parece muy interesante realmente. Hay la percepción de que la música ecuatoriana solo es la música tradicional ecuatoriana. Y tenemos muchísima riqueza musical y cultural en el Ecuador. Creo que llamar música ecuatoriana es mucho más grande y mucho más extenso y complejo que solo lo tradicional. Mira, Ceci, por acá nos dejan unas preguntitas que son súper certas. Lo primero que se tenga a la cabeza es lo que tienes que decir, ¿ya? Entonces nos dicen por acá, cosas que Cecilia quisiera que la gente entienda de la música. La música cura, la música es felicidad y transmitimos amor a través de la música. Por acá dice, ¿cuáles son las músicas, las musas de Cecilia? A mí me inspira la gente, me inspiran los lugares, me inspiran las experiencias. Mira, por acá, si no fueras artista, ¿qué elegiría ser? Ay, a mí me gusta mucho la cocina, entonces creo que me gustaría ser chef. Por favor, déjale tus redes sociales a las personas para que estén atentas a todo lo que estás haciendo. A ver, mis redes sociales me pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Cecilia Dávila. En Instagram estoy como Cecilia Dávila Music. Perfecto, Ceci, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras en Lo Mejor del Talento Nacional y ya nos vemos próximamente. Muchas gracias, un abrazo. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video. Además, déjenos saber acá abajo en los comentarios a quién les gustaría ver. Mi nombre es Josabeth Karchi y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Si te gustó este video, dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.